Se escucha de fondo, están tocando los chicos, estamos en el programa de orquestas y coros del Bicentenario. Después de muchas gestiones, de muchas idas y venidas, de un poco de sufrimiento también, porque parecía que el programa tambaleaba, se caía, hubo muchas dificultades en todo el país, no solamente en Salto. Por eso, finalmente el viernes pasado me llamó la directora de Planificación Sociocultural para informarme que el programa sigue, para llevar tranquilidad a todos los compañeros trabajadores de la música y a las familias y a los chicos y a todos, que el programa sigue. Realmente, en Salto y en muchos lugares del país, el programa está funcionando de maravilla. Tenemos una matrícula muy, pero muy, pero muy alta que yo creo que le dio vida, o le cambió la vida, mejor dicho, a este espacio tan maravilloso. Y bueno, muy contentos porque se puede seguir trabajando en este sentido. Muy bien. Bueno, Andrés. No, contentos. ¿Después tanto sufrir? Contentos todos los chicos también y, de alguna manera, el agradecimiento y el apoyo que siempre recibimos de las familias que vienen acá y nos vienen preguntando cómo va el tema, cómo sigue, y bueno, y a las gestiones que se fueron realizando desde el municipio, a César, que ha viajado tanto a La Plata para ver cómo sigue esto. Y bueno, y contentos de saber que sigue. Entonces, bien, con esto y con más entusiasmo ahora que antes para continuar la labor, ¿no? Muy bien, ¿y cómo sigue los ensayos? ¿Cómo sigue, digamos, todo más o menos igual, como estaba programado? Sí, quizás un poco con más intensidad. Tenemos, ahora le agregamos algún ensayito más y al trabajo que veníamos haciendo, un poquito más de horas, al trabajo de la orquesta a partir de próximamente. Y el resto, no mucho más porque ya no hay más capacidad para nada acá en la institución. Ya, como te contaba la vez pasada, hasta el día de ayer hay 659 chicos inscriptos y ya no hay lugar para nadie más. Se cerró la inscripción, con lo cual estamos, bueno, recontentos con la aceptación que tiene todo esto, tanto desde la orquesta como el coro, los coros, todo lo que es la Escuela de Música Municipal, que incluye las diferentes bandas, etc. Así que bien, re bien, re bien. Nos queda trabajar, seguir trabajando.